Música Realice lavado clínico de manos. Observe el abdomen de la gestante con detención. Forma, tamaño y contorno uterino. Evalúe sus características. Mensura. Toma una cinta métrica. Para su realización, la gestante debe estar en decúbito dorsal sobre una camilla ginecológica. Realice una medición desde la sínfisis púbica al fondo uterino. Palpación. Palpa el útero de la gestante, comprimiendo suavemente la pared abdominal en su búsqueda. Una vez que lo encuentre, aprecie su tamaño, el que debe relacionarse con la edad gestacional. Maniobras de Leopold. Primera maniobra. Se realiza al lado derecho de la gestante y mirándose a su rostro. Utilice los bordos cubitales de sus manos. La primera maniobra permite identificar el polo fetal que ocupa el fondo uterino y así determinar la presentación y la situación. Segunda maniobra. Misma posición anterior. Con los bordes cubitales de sus manos, evalúe las partes laterales del abdomen a la derecha e izquierda del útero. Identifique el dorso fetal que se palpará como una superficie lisa y convexa en uno de los costados. Al lado contrario, se palparán pequeños nódulos que corresponden a las extremidades del feto. Tercera maniobra. Misma posición anterior. Identifique el grado de encajamiento, es decir, que tan introducido está el polo fetal en la pelvis. Ubique su mano derecha en forma de pinza o C sobre la sínfisis púbica percibiendo el polo de la presentación fetal. Puede determinar tres niveles, flotante, fijo o encajada. Cuarta maniobra. Se realiza al lado derecho de la gestante, mirando hacia los pies de la usuaria. Ubique ambas manos a los costados del abdomen y deslice sus manos hacia la pelvis. Esta maniobra es útil en las presentaciones cefálicas y permite determinar el grado de flexión de la cabeza fetal. Encontrará dos variedades, deflectado o flectado. Tome el auscultador digital y aplique el gel conductor. Con la segunda maniobra de Leopold, logró distinguir el hombro fetal también llamado foco de auscultación máxima, lugar donde los latidos fetales se escuchan más nítidos. Ubique el dispositivo digital en el foco de auscultación máxima. Prenda el dispositivo. Sube el volumen y durante un minuto cuantifique los latidos cardiofetales. Apague el auscultador. Tome toalla desechable y limpia el abdomen de la paciente. Luego, limpia el auscultador digital. Los latidos cardiofetales también pueden ser cuantificados a través del fonendo de pinar. Ubique el fonendo de pinar en el foco de auscultación máxima. Liberando sus manos para no entorpecer el sonido. Cuantifique los latidos durante un minuto. Realice lavado clínico de manos. Registre el procedimiento y los resultados obtenidos.